Las sopas de cebada y fideos son solo dos de nueve diferentes recetas de sopas en el menú del restaurante Persa Alvors en Viena, Virginia. El chef Afsané Atash sirve su propia versión de las recetas tradicionales de su familia, cuyos ingredientes básicos incluyen cebolla, zanahoria, cilantro, caldo de pollo y jugo de limón. Tiene ingredientes muy nutritivos, son buenos para comer en el invierno porque la gente siempre tiene frío. En días helados, sus clientes piden muchas sopas y se regocijan en saborearlas. En el Delicatessen DGS en Washington D.C., el chef Barry Koslow utiliza la receta de su abuela de Europa Oriental para la sopa de pollo con bolas de marzo. Trato de mantener la receta tan cerca de la versión de mi abuela como sea posible. Estas sopas son definitivamente muy tradicionales judías, pero hay muchas variaciones con cebolla, apio, zanahoria y ajo. Muchos opinan que las sopas pueden prevenir la influencia, pero la doctora Gloria Ado Ayensu, directora del Departamento de Salud del Condado de Fairfax en Virginia, no piensa así. Todos saboreamos las sopas de pollo de abuela cuando nos enfermábamos. Niel de abeja con limón, con agua caliente, puede aliviar el dolor de garganta, pero son solo para aliviar, no para curar. Y puede que sea la combinación de memorias de tibieza en el corazón y el aroma del caldo de pollo que aclara la nariz, el secreto detrás del poder curativo de un plato grande de sopa caliente. Henry Llanos, para La Voz de América. Henry Llanos, para La Voz de América.